Disculpame que te pregunte de nuevo, pero te juro que no los puedo asimilar, Isabel. ¿Se casan? Sí, Marina, sí. Sí, tú, yo y yo nos vamos a casar, sí. ¿Cuándo? La semana que viene. ¿Dónde? Ay, Marina, no me preguntes, no me preguntes, se te hace mal. Bueno, eso corre por mi cuenta, vos no te preocupes, Isabel. No, no, sí me preocupo, porque yo no te quiero lastimar, ni yo ni Tucho. Y yo entiendo que vos lo querés y que te pasan cosas con él, pero te pido también que entiendas que lo de ustedes fue en una especie de intervalo nuestro y que teníamos una historia de... ¿Sabes? De hace largo. No, tú, Tucho me dijo, me dijo Tucho, me contó. Bueno, pero son muchos años, muchos años, ¿no es que me...? Muchos años de historia, ¿me entendés? Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Pero bueno, vos no te preocupes. Mira, acá yo llego a las de perder y es así, ¿viste? Pero es que no, es que ahí es donde te equivocás. Llevamos de perder, todos llevamos las de perder. Tucho, vos, yo... ¿Vos te diste cuenta lo que es esta historia? Es patética, es... Las dos embarazadas, tres hijos, porque yo mellizos ahora. Tucho, sí, tres hijos. Tucho con dos mujeres. ¿Qué es esto, Marina? De verdad te digo, es un disparate esta historia. Todos llevamos las de perder. Incluso los chicos. No es la circunstancia en que uno quisiera esperar. Ya sé, yo te entiendo, Isabel, pero... Bueno, vos vas a estar acompañada, ¿viste? Porque el padre de tu hijo va a estar con vos. Pero yo voy a tener a este chico sola y, bueno, ponete un poco en mi lugar. Yo me pongo en tu lugar. Yo me pongo en tu lugar. Y entiendo que es duro todo lo que te pasó y la separación en el medio y tus dos hijos y todo. Pero me parece que nosotros te hemos acompañado. Incluso yo, que no tendría por qué, con todo mi... Con todo mi cariño, ¿viste? Te acompañé a buscar el análisis. No, y yo te estoy eternamente agradecida, Isabel. En serio te lo agradezco. Pero bueno, mirá, vos no te preocupes más. Yo vine a decirte nada más esto, que bueno, vos ganaste, yo perdí y me lo aguanto. No, es que no quiero que te vayas con esa sensación, Marina. Quiero que entiendas que yo también perdí. Yo también perdí y te lo digo de verdad ahora. Mirame un poco a los ojos, Marina. Escuchémonos, por favor, escuchémonos. Yo me iba a casar con Tucho hace un año, justamente. Me iba a casar, ¿entendés? Por iglesia, me iba a ir de luna de miel, iba a tener la fantasía de esperar un hijo y de... Nada, y todo me sorprendió y yo estaba embarazada y no me pude ir de luna de miel y no me voy a casar por iglesia. Tampoco en mi circunstancia es ideal. Me parece que acompañémonos en esta. Sí, claro. ¿Entendés? No te preocupes más, no te quiero ver así, no te preocupes, en serio. No me voy a tomar el té porque me va a quedar mal. Chao, chao. Disculpa, eh. No, disculpa. ¡Teléfono! Cuidado con el agua, mamá, que va sin untar todo. Hola. Hola, Roxy. Hola, Isa. ¿Qué tal, cómo anda? ¿Todo bien? Todo mal. Facundo, Facundo, para acá. ¿Qué quieres? Espera, espera, espera un poquito, así nos sirve. Por favor, hagamos una cosa, organizémonos. Vamos a dividirlo. Andamos por acá, yo voy por acá. Y nos juntamos de vuelta acá en la puerta del bar. ¿Eh? Haceme el favor. Señora, perdóneme, la voy a molestar un segundito. ¿No vio pasar un negrito así con una señora, con un negrito? Una señora negra también, grandota, grandota. No. No. Hace un minutito tiene que haber pasado por acá. No, no, no vi a nadie, no. No, no lo vi, no lo vi. ¿Pero cómo que no lo vio? Es un negrito único en el barrio, la mujer también no es de acá. No lo vi. ¿Cómo que no lo vio? Perdón, no lo vi. No, 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 no. No, 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 dejame. No, por favor, Isabel, yo voy a hablar con ella, dejame arreglarlo a mí. Sí. Sí. Chao. Vamos a venir para acá, por favor. ¿Para qué? Yo estoy acá. Bueno, no te hagas la gracia, yo quiero hablar muy seriamente con vos. ¿Ah, sí? ¿De qué? De que, decime una cosa, pero vos, no sé, vos perdiste un tornillo, ¿qué? Pero, ¿cómo se te ocurre ir a buchonearle a Marina que Isabel y Tucho se casan? Pero vos, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo qué? Pero, espérame, yo, 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 perdóname, yo no escuché bien. Ay, no. Vos me estás diciendo a mí que yo le dije a Marina, mira, Roxana. ¿Qué? Por favor. No me podés acusar de una cosa así porque yo no te lo voy a permitir. Pero, mira, discúlpame, dejá las plantas tranquilas. Vos me lo vas a permitir, me vas a escuchar y vamos a conversar todo lo que tenemos que conversar porque vos no puede ser que vos hagas semejante cosa, que no piense, que con esto le estás arruinando el casamiento a Isabel y a Tucho. Además, ¿no pensás en Marina? Pero yo no conté nada, ¿qué te estoy diciendo? Pero, ¿cómo? Si a mí me gustara contar lo que pasa en esta casa, por ejemplo, ustedes estarían todo el tiempo en la televisión y en los diarios. Yo no conté nada, Roxana. No, mamá. Pero, además, ¿cómo podés creer una cosa así de tu madre? Sabes que no sé la discreción. Ah, mire, ¿vos ya metiste la pata una vez? Gros. ¿O te olvidás de eso? ¿Yo? No, me olvidé, me olvidé, no importa, eso fue inocente, eso distinto, una acusación concreta a tu madre, Roxana. Sí, sí, mamá. ¿Qué pruebas tenés? Como la palabra de Isabel, que me alcanza y me sobra, ¿viste? Ella me dijo que Marina la encaró para decirle que se había enterado por vos, que se casaban Isabel y Tucho. Está bien, Roxana, lo dejamos ahí. No. Yo le diría una sola acusación, la empiezo a compartir la casa con una persona que pone mi palabra en tela de juicio. No pienso vivir un instante más en esta casa, para algo tengo la mía. Bueno, te recuerdo que esa casa es mía también. Yo te recuerdo que esta casa me la regalaste vos y no hay marcha atrás. Mamá. Yo me voy inmediatamente a la América y te digo una cosa, te vas a arrepentir siempre de este día, me voy a hacer la valija ya mismo. Nico, ayúdame a empacar. Mamá, por favor, tranquilízate, hablemos. ¿Habremos de qué? Si vos no confías en mí. Nico. ¿Pero adónde vas a ir? Si en esta casa no te puedo atender nadie, Jorge no está en todo el día. Yo no necesito ni de Jorge ni de nadie. Viví 80 años sola, puedo vivir muy bien 10 años más sin tu limona. Pero mamá. Y tus plantas tan lindas que te las riegue otro. Nico. Vení Facundo, yo tengo muchos juguetes y caramelos en mi casa, te voy a gustar. Yo te compro, yo te compro muchos helados, ¿te gustan los helados? No, quiero ir a mi casa. Pero Facundo, este bar de mala muerte no es tu casa. ¿Eh? Vení, ahí viene el colectivo, vamos. No, no quiero. Facundo, por favor, no me hagas más difícil de lo que es. Perdón señora, ¿vas algo con el chico? No, no. ¡Facundo! 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 ¡Facundo!